Yo he trabajado con los ambos datos y lo vamos a hacer público próximamente en el informe Rexen y nosotros no lo vemos como contradictorio. Y de hecho la campaña cuando hace ese guiño a los adolescentes es un guiño de complicidad porque es que sabemos que son nuestros aliados, porque ellos están creciendo en la diversidad. Ya nacen diversos, cosa que los adultos, bueno, tienen un temor, tienen un rechazo a esa diversidad porque no han crecido de la misma manera y el tema de la crisis económica golpea de una forma más evidente al mundo adulto y aparece la posibilidad de la construcción del chivo expiatorio en el inmigrante. ¿Qué sucede además? Pues que, y este es un peligro importante, que también la campaña señala, que esos miedos están siendo atizados por grupos organizados xenófobos, especialmente a través de Internet, donde el discurso es el discurso de la intolerancia, es el discurso de la xenofobia, es el discurso de inmigración, es igual a delincuencia, es seguridad ciudadana y paro. Ese es el discurso del EP, ese es el discurso que está creciendo en Europa. Bueno, pues esta campaña se sitúa precisamente como antivirus, como antivirus, como pedagogía de la tolerancia frente a ese discurso que está alarmando a toda Europa. ¿Y qué nos dicen las encuestas? Que eso crece en el mundo adulto, pero en cambio, ¿qué esperanza nos trasladan las encuestas? Pues que tenemos una generación que viene que dice, oye, esto no es para tanto, convivimos en las mismas aulas, convivimos en los mismos barrios, somos hijos además de mestizaje, somos puro mestizaje y por todo es un respeto. Entonces, esa generación es a la que le planteamos complicidad. Ayúdenos, ayudarnos adolescentes y jóvenes a parar la ola de xenofobia que viene en toda Europa. Y este es el gran reto. Y como sabemos que además, y todos lo hemos vivido como cuando hemos sido jóvenes, que somos unos lanzados a esa edad. Vamos a coger la energía y vamos a hacer una apuesta democrática por la convivencia con nuestros cómplices que son los chicos y chicas de 14 años. Y ahí estamos en los centros escolares. Por completar un poquito solamente en relación a los sondeos que tenemos en el INCUBE y demás, creo que lo ha explicado el señor perfectamente. La diferencia entre jóvenes y adultos, entre comillas, es que la juventud tiene la experiencia de la diversidad que se da en los centros escolares y por tanto tiene menos temor a eso que en teoría es desconocido que la población adulta que no tiene una experiencia directa en el día a día como tiene la gente joven. Y otra diferencia, entre comillas, es que hay una percepción inflada del número de inmigrantes que hay en nuestro país. Cuando vemos los sondeos, el porcentaje de población joven está en el 17 y pico por ciento, el 18 por ciento respecto al total de jóvenes en el país y es más baja en relación en torno al 12, en torno a la población en general. Sin embargo, cuando le preguntas a la persona cuántos inmigrantes crees que hay en España, no te hablan de un 12 por ciento en el caso de los adultos en general o de un 17, no, no, te hablan del doble. Es decir que la gente cree que hay el doble de inmigrantes que hay en España de los que realmente existen y conviven con nosotros y eso hace que se incrementen los temores porque la gente cree que hay un 25 por ciento de inmigración en España cuando hay la mitad. Y eso es un factor también que convicciona todo este tipo de sondeos, que no hay una percepción real del número de inmigrantes que hay en nuestro país.